Uno de los primeros empleos que tuve fue en un pequeño restaurante en el centro de mi ciudad. Ya llevaba casi un año trabajando ahí y las cosas solían ser bastante tranquilas. La mayoría de los pedidos solían ser para llevar y el lugar solo se llenaba completamente por las tardes. Esta noche el lugar había estado particularmente vacío. Eran las diez y media, faltaban treinta minutos para cerrar y no había nadie en el lugar. El dueño me dijo que se tenía que ir y me pidió que solo esperara que pasaran por el último pedido que ya estaba listo. Yo le dije que no se preocupara, yo estaba feliz. Tenía la esperanza de que pasaran rápido por el pedido y así poder irme temprano a mi casa. Esperé mucho tiempo, pero nadie llegaba. Cuando yo estaba a punto de cerrar e irme para mi casa, llegó una ancianita. Parecía al menos tener ochenta años. Su cabello era muy negro y se veía sucio y descuidado. El maquillaje en su cara se veía abatido y muy concentrado entre las grietas de sus arrugas. Aún así ella hablaba con una voz muy propia y elegante. Buenas noches jovencita, disculpe mi demora, todo un inconveniente con mi transporte y por eso el retraso. Yo le dije que no se preocupara y que enseguida le traería su pedido. Ella una vez más se disculpó y me preguntó si la dejaba pasar a usar el sanitario. Por supuesto, le dije. El baño está subiendo las escaleras a mano izquierda. Cuando la vi pasar frente a mí pude notar que era una mujer muy grande. Además se veía increíblemente fuerte para su edad. Subió las escaleras rápidamente y entró al baño. Yo esperé alrededor de quince minutos y ella no salía. Así que decidí subir a ver qué estaba pasando. Toqué en la puerta del baño y pregunté, ¿Todo bien? ¿Necesita ayuda? Pero no obtuve una respuesta. Estuve tocando por un par de minutos cuando decidí entrar a ver qué pasaba. Pero al entrar no había nadie en los sanitarios. Estaba confundida. Así que simplemente volví a salir. Pero cuando lo hice, sentí como alguien me sujetaba desde atrás con una mano y con la otra usaba algo para cubrir mi boca. Lo próximo que supe es que estaba amarrada en una de las sillas de la parte de arriba, frente a los baños. Yo ya había recogido todas las mesas, pero ella volvió a acomodar las sillas de una y me amarró. Se sentó frente a mí mientras esperaba a que recuperara la conciencia. Cuando desperté, ella sonrió y dijo, En verdad eres una chica muy linda. Me hace muy feliz agregarte a mi colección. Me divertiré mucho jugando contigo. Yo comencé a preguntarle, ¿Por qué hacía eso y a rogar por mi vida? Pero no tenía ningún sentido. Ella solo se reía. En algún punto, ella me dijo que le gustaba coleccionar algo de todas sus víctimas y que una chica tan linda como yo debía tener un lindo corazón. En ese momento entendí que todo estaba perdido. Tenía que pensar en algo. Pero no se me ocurría nada. Así que para ganar tiempo le dije que era mi cumpleaños y que mi mamá me había preparado mi sándwich favorito. Le pedí que al menos me dejara comérmelo antes de continuar con su juego. Ella dijo, ¿Por qué no? Me gusta que mis víctimas también se la pasen bien. Yo le dije, ¿Dónde está mi mochila? Y ella fue a traerla. La puso en la mesa frente a mí y me dijo, No te preocupes. Ya revisé que no tengas ningún arma aquí dentro. Lo único que hay es tu comida. Desató mis manos y luego se paró frente a mí, mientras me observaba muy de cerca. Espero que no te moleste que te vea comer, dijo. Me gusta recordar muy bien todo sobre mis víctimas. Yo le dije, Está bien. No te preocupes. Saqué de mi mochila la mitad del sándwich que había dejado y luego saqué uno de esos botes rojos que suelen usarse para la salsa katsu. Era mi última oportunidad. Tenía que hacer algo rápido. Si no, estaría perdida. Por suerte, en ese bote rojo, yo llevaba la salsa picante especial de mi madre. Tomé el bote y lo vací en sus ojos. Ella estaba muy cerca de mí, así que fue fácil atinarle. Debió arderle bastante. Ya que comenzó a gritar y di un par de pasos hacia atrás, yo actué instintivamente y traté de pararme, pero no pude. Comencé a desatar mis piernas de la silla y rápidamente me zafé. Ella aún estaba frotándose los ojos. Cuando yo arremetí a toda velocidad contra ella y la empujé hacia las escaleras. Ella cayó rodando. Al bajar las escaleras justo de frente había un gran espejo. Yo pude ver cómo ella se estrelló de cara contra él. Luego, cómo éste se quebraba y todos los pedazos caían sobre ella. Bajé lo más rápido posible que pude y salí del lugar. Frente a la entrada estaba mi motocicleta, así que rápido me subí. Lo único que quería era huir de ese lugar, pero de los nervios no lograba insertar la llave y encenderla. No sé cuánto me habré tardado, pero cuando ya estaba arrancando, alcancé a escuchar su voz. Muchas gracias por el servicio. La próxima vez me aseguraré de darte una gran propina. Cuando volteé, pude verla ahí, parada frente a la puerta de entrada. Ella sonreía mientras me saludaba con su mano. La mitad de su rostro se había desprendido y colgaba de su cara como si fuera una máscara.